¡Suscríbete! Brilla en donde estés, escucha bien tu corazón, cree, atrévete Pinta tu mundo de rosa pastel, cree en tu talento, es tuyo el pincel Con magia y destello al manto estelar volarás Sé quien quieres ser, brilla en donde estés Escucha bien tu corazón, crey, solo crey Prévete, vuela a la cima de tu libertad Suelta tus miedos, lo vas a lograr Sé quien quieres ser, brilla en donde estés Escucha bien tu corazón, crey Vive tu canción, canta inspiración Escucha bien tu corazón, crey, solo crey Atrévete Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tengo problemas, yo también No hay nada que no pueda hacer por ti Y estando juntos todo marcha bien Y estando juntos todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Tal vez hay seres más inteligentes Más fuertes y grandes también Tal vez Ninguno de ellos te querrá Como yo a ti Mi fiel amigo Nuestra gran amistad El tiempo no borrará El tiempo no borrará Ya lo verás No terminará Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y sé paciente Lleva poca carga A nada te aferres Porque en este mundo Nada es para siempre Búscate una estrella Que sea tu guía No oieras a nadie Reparte alegría Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida 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 Segundo a segundo Y todos los días Celebra la vida Y si alguien te engaña Al decir te quiero Pon más leña al fuego Y empieza de nuevo No dejes que caigan No dejes que caigan Tus sueños al suelo Que mientras más amas Más cerca está el cielo Grita contra el odio Contra la mentira Que la guerra es muerte Y la paz es vida Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo Te gemerada Co Incluso